Porque estamos al fin, tan cerca del borde Estamos al fin, tan cerca del borde Estamos al fin, tan cerca del borde Y hay que saltar, 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 saltar Hay que saltar, saltar, saltar Bueno, este sábado presentamos el video nuevo que es de la canción Cerca del Borde es el segundo corte de este disco Humo y está hecho en el Auditorio Este y hay muchos amigos participando y básicamente es un video que retrata la felicidad y la alegría del grupo en este momento y un poco lo que se genera en vivo con la gente Así que estamos muy contentos, es un video muy simple y que transmite realmente lo que sentimos como agrupación La alegría de este momento viene de tomar conciencia que ya hace 8 años que venimos tocando juntos y que siempre se ha avanzado, se han hecho 3 discos se ha juntado un grupo de personas que apoya este proyecto y que lo disfruta y que siente las canciones con nosotros hemos llegado a través de los medios a todo el país y sabemos que hay gente en el interior también que escucha nuestras canciones y eso nos ha permitido hacer giras y conocer parte del territorio nacional que es un poco también nuestra búsqueda como personas y a nivel humano estamos muy bien y la pasamos muy bien entonces esa es un poco la alegría que queríamos reflejar en este video Este disco que hicimos se llama Humo y lo produjo Tweety González la verdad que fue un placer enorme laburar con él aprendimos muchísimo sobre lo que es grabar un disco y logramos un sonido que estábamos buscando hace tiempo una fusión de hip hop y de reggae con ciertas influencias también de otros estilos y quedó realmente muy bueno el disco ya tiene dos cortes de difusión el primero es Can't You See el segundo es este que se llama Cerca del Borde y bueno la verdad que fue una experiencia hermosa grabamos las bases en Del Cielito y el resto lo hicimos en el estudio de Tweety en Tweety Records que está en el pie y bueno fue una experiencia muy copada para la banda Tweety un campeón Ella con los pies en el suelo Él con los ojos al cielo La llevó a volar de su mano Y juntos supieron planear El Contra Voz se trata de una banda de reggae es un quinteto por lo cual somos bastante distintos al resto de las bandas que son más multitudinarias para hacer de reggae entonces como que tratamos de encontrarle nuestra onda este tema que vos decís que es de amor es como un poquito tiene guiños del jazz quizás y bueno y tiene una armonía un poquito más compleja que los temas de reggae en general que quizás son de menos acordes tiene como una secuencia que va girando y bueno yo creo que la letra las compongo yo en la mayoría y como que ese tema me llegó a hacer una letra de amor que habla de una historia de amor de dos personas pero por lo general las letras hay un par de letras románticas y otras letras que son de una búsqueda espiritual otras letras un poquito más que hablan de historias de vida otra letra que habla por ejemplo de la trata de personas o sea un poquito de todo hay tenemos dos discos hasta el momento el primer disco se llamó Contra Voz Como La Banda este segundo disco se llama Actor Espectador y fue producido por Néstor Ramliac y Adrián Pagliano de Non Palidece y bueno fue lanzado también bajo el sello de Junco que es el sello de Nonpa y la verdad que ellos fueron muy generosos con nosotros nos han ayudado un montón y ha abierto un montón de puertas y bueno la verdad que por ahora vamos a eso con dos discos, tres videoclips oficiales y bueno ojalá que podamos hacer mucho más hay muchas bandas de red y que suenan muy bien creo que también a veces como que se dan a conocer en un tiempo pero vos después las conoces y sabes que hace diez años que están tocando entonces yo creo que sí, que cualquier banda que esté como recorriendo el under durante tanto tiempo como que llega un momento en que bueno que uno tiene que sonar ¿no? y bueno yo celebro la verdad que cada vez que haya más bandas que haya más posibilidades para que la gente pueda elegir y escuchar música ¡Gracias!